A los despidos de un grupo de trabajadores del canal Crónica el viernes pasado, se suman las últimas horas a más de 130 trabajadores del canal de televisión CN23 que compró hace sólo unos días el grupo Índalo Media del empresario Cristóbal López. Son más, en este caso, de 130 trabajadores afectados. El canal está fuera del aire. El canal de cable CN23, perteneciente al grupo Índalo Media del empresario Cristóbal López, despidió a 135 personas de ese medio de comunicación. Los trabajadores se anoticiaron de la medida al presentarse durante esta mañana a prestar servicio. La verdad que no hay un argumento, por lo menos yo no lo escuché. Simplemente está la lista, hay una reducción de personal y no... Directamente la gente de seguridad acá fue la que nos comunicó esto, ningún directivo del canal. ¿Qué acciones están tomando los trabajadores del canal? Por ahora estamos, bueno, hay gente que ha quedado adentro de las instalaciones, no sabemos bien cuándo puede salir, están las puertas cerradas, no dejan entrar ni salir a nadie, así que, bueno, estamos esperando y viendo cómo se puede llegar a resolver esta situación. Recordemos que el 10 de febrero López compró el 100% del canal de cable CN23 y el diario El Argentino, y el 50% de Radio Vórterix, todos medios propiedad del empresario Sergio Spolsky, quien enfrentaba dificultades para pagar salarios. Siempre se dijo que no iba a haber despidos, que se iba a mantener el plantel, pero bueno, eso como ven no pasó. Claramente es parte de alguna lógica o algún entramado más grande, no sé bien con qué tendrá que ver, pero bueno, estamos viendo la verdad que demasiados despidos en los medios de comunicación en estos días y bueno, es una preocupación muy grande para todos. Hay una marcha convocada el jueves. Hay una marcha convocada el jueves y bueno, ahí estaremos dando nuestro apoyo y viendo cómo se puede resolver este tema. Y la solidaridad de los trabajadores de prensa de la televisión pública para todos los compañeros de prensa que en este momento se han quedado sin trabajo.